La Universidad Católica de las Misiones UCAMI surge ante una necesidad regional de formación en valores, en valores cristianos. Siempre resaltamos que UCAMI considera la actividad de investigación como actividad sustantiva y por eso le ha dado, como pocas universidades, la categoría de vicerectorada. Y elegí esta facultad porque mostraba una ventaja muy grande al estar acá en mi casa, que es Posadas Misiones. Terminé la secundaria y quise estudiar una rama de la salud. No había muchas y las que había no me interesaban. Cuando descubrí que se abrió una facultad cerca, no perdí el tiempo y me inscribí. Aseguramos que los alumnos cuenten con los espacios de práctica profesional. Para ello contamos con convenios con diferentes instituciones de las distintas áreas de conocimiento, tanto instituciones locales, regionales como nacionales y también con algunas instituciones del exterior. Pero además de la parte educativa, lo que a mí me convence y me atrae es el aspecto religioso y la orientación de esta universidad católica, porque en realidad nos lleva a desenvolvernos no solamente con profesionalismo, sino también con amor y con una postura solidaria. Esto nos permite brindar la formación de excelencia a la que hace referencia a nuestra misión. Gracias. 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 Gracias.